¿Cómo? ¿Está nevando con este sol? ¡Es Gliby Snowball! Solo tienes que añadir agua para tener bolas de nieve durante todo el año. Es como nieve de verdad, pero no está fría y no mancha. ¡Apunta y lanza! ¡Guerra de bolas! Y muchas otras formas de diversión. Gliby Snowball. Nieve todo el año. ¡Sí, sí, sí, Simba!